Muy buenas a todos, aquí vuestro hombre Pac Fernández y bienvenidos a otro vídeo de la Pixel Action Week. En este caso, Super Meat Boy no podía faltar en esta semana tan especial, ¿no? Así que vamos a meter, a iniciar juego. Tengo que decir que a este juego he jugado yo mucho, 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 mucho en la Xbox 360. Ahí es donde me lo compré y donde jugué en su día. Pero aquí en PC me lo compré, pues yo que sé, hace un año y no he jugado demasiado, ¿no? Bueno, este juego también está lleno de homenajes, si no lo conocéis mal, muy mal. Mira que hay un homenaje maravilloso al Street Fighter 2. El juego está lleno de homenajes a varios arcades y videojuegos. Vamos a empezar desde el principio para que veáis cómo va. El juego se basa también en hacer buenos tiempos. O sea, es un vicio, es un vicio absoluto. Y vamos a empezar para que veáis cómo es la mecánica. Es bastante sencillo, simplemente tenemos que rescatar a nuestra chica, ¿no? Así de simple, tenemos que rescatar a nuestra chica. Nosotros somos un trozo de carne sangrienta, o sea, un trozo de carne echando sangre. Se puede repetir el nivel todas las veces que queramos para mejorar nuestro tiempo y todo eso. Hasta que lo hagamos pues súper rápido, ¿no? Que para eso está el rollo. Vamos a ir un poquito más rápido, ¿verdad? Y los controles son exactamente iguales que Mario Bros, por ejemplo, ¿no? Tenemos el botón de salto y si le damos al botón izquierdo podemos correr mucho más, ¿eh? Así que cuando queramos podemos empezar de nuevo. No sé yo cómo se hacía esto. Aquí viene un pequeño tutorial. Muy bien, muy bien. Parece maravilloso. De todas maneras, estos niveles no cuentan para... Para clasificarte ni nada, es un tutorial. Vamos al siguiente nivel. Al siguiente nivel. Mira, tenemos que nos enseñan a saltar así. Salto doble. Oh, a plus, a plus. Siguiente nivel. The Cap. Mira qué fácil. Muy fácil, ¿verdad? Vosotros decís, oye, qué juego más fácil está jugando. Eso lo hago yo. Eso es muy fácil. Pues bueno, a ver luego vais a ver cómo se va la cosa complicando. Estos de aquí son vendajes. Estos de aquí está bien cogerlo siempre. Hay ocultos por varios mapas. Mira, aquí no hemos conseguido ningún... Ningún X plus, ¿no? Vamos a volver a jugar el nivel a ver si lo podemos hacer más rápido. A plus. Yo quiero A plus en todo. Todo A plus. En eso consiste esto. En hacer A plus todas las veces que pueda. Bueno, yo no sé si tengo que ir para acá. Ah, sí parece que sí. ¿Qué es esto? Mira, estos son portales. Esto también está guay. Esto nos lleva a niveles, a niveles ocultos que siempre emulan juegos de 8 bits. Estos gráficos pixelados ahí a tope. Emulan a varias consolas e incluso algunos que emulan a una Game Boy. Y en estos niveles tenemos la particularidad de que sí que tenemos las vidas finitas. Entonces hay que tener cuidado porque si morimos, tenemos la vida y se acabó. Y ya no... Tendríamos que volver a entrar en el portal y... Hacerme un poquito más jodidete, ¿no? Bueno, esto no sé cómo se hacía, la verdad. Pero vamos a tirar por aquí, por abajo. Hay muchos, madre mía. Esto parece complicado, ¿eh? Parece complicado. Uy, ya te digo. Ya te digo. Vamos a ver. Vaya, yo voy todo el rato con el turbo pulsado y eso a lo mejor no es buena idea, ¿no? Vaya mierda, vaya mierda. Me cago en la leche. Espérate, ahora... Yo no sé ni siquiera si tengo que ir por aquí, pero yo estoy haciéndolo con una confianza y una... ¡No! Game over. Vaya, vaya idiota. Pues lo dicho, seguimos, seguimos. De esta forma tenemos esto aquí ya desbloqueado. Podemos empezar desde el principio. Siempre que queramos, podemos elegir el nivel que queramos. Así que no os preocupéis si os atascáis en algún nivel. Que ahora mismo son fáciles. Ahora mismo la verdad es que son fáciles, pero más adelante se ponen súper chungos. Y joder, si desentrenáis, si no. Madre mía, con lo que yo he sido en este juego. ¿Eh? ¿Otro? ¿Otro? ¡Ah! Bueno, pues así me redimo un poco, ¿no? Venga, vamos a sacar. Es el mismo juego. Mira, esto es un momento facilito. Es que no, me he quedado, me he quedado un poco escamado. No, no me ha gustado morir así tan, tan fácil. ¡Joder! Pero bueno, chiquillo. Vamos a ser un poquito más hábiles, por favor. ¡Uy! No he corrido. Hay que correr. ¡Una sola vida! Ah, mira, ha sido súper fácil, joder. Es que... Y el enlace ese, ¿cómo se conseguirá? Joder, desde abajo había que darle. Oye, casi. Bueno, aquí ya empiezan a haber cosas más divertidas, ¿verdad? Las trampas y cosas así. Uf, no se pone chungo, ¿no? Tenemos tres vidas por cada nivel, ¿no? No es... No es... No es vida para todo. Eso estoy hablando de estas pantallas que son de bonus. ¿Verdad? Que son coño. Que son pantallas de bonus. Vamos a intentar tirarnos así al loco. El timing aquí lo es todo y, como veis, no lo tengo muy pillado. Así que, bueno, claro. Venga, vamos a terminarnos el nivel este. El 5. Vamos a intentar subir rápido. No, no te ataques, no te ataques ahora. No te ataques. Joder, hemos tardado un siglo. Y aún así me han dado una plus. Bueno, luego tú, cuando te pones a mirar los tiempos con tus amigos, pues te das cuenta de los mierdosos que son tu tiempo. Tienes más o menos que calcular bien. Ahí. Venga, otro a plus. Claro que sí. La cola de... Este juego es uno de esos que... Que al principio, bueno, pues te puede costar un poco y tal. Y... Como a mí ahora. Pero cuando lleven... Uy, que no me ha dado a plus. Esto no puede ser. Cuando ya llevéis un buen rato jugando, vais a conseguir tiempo y vais a hacer algunas proezas. Que no... Eh, ¿por qué no me sigo a plus? Pero si lo he hecho rápido. Ah, vale, vale, vale. Ya lo voy pillando. Ya lo voy pillando. Mira. Los niveles siempre tienen maneras alternativas de hacerse. Estoy intentando coger el vendaje, eh. Por cierto. A ver si podemos pillar el vendaje. Se va a morir. Eso parece complicado, ¿verdad? A lo mejor tenemos que subir y luego cogerlo desde arriba hasta abajo. A ver, vamos a ponerlo aquí. Me cago en la leche que me trajo. Venga, vamos allá. Vamos allá. ¡Ay! Venga, vamos, 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 vamos. Vamos, super mi boy. Super... Ah, coquilla. Coquilla es mía. Vamos a intentar acabar el nivel. Así se me guarda el vendaje y luego ya puedo hacer las cosas por tiempo y me da impactar. El vendaje es muy fácil. ¿Por qué? Los vendajes no he dicho para qué sirven. Los vendajes sirven para desbloquear nuevos personajes. Que eso también mola un montón. Hay un montón de personajes, cada uno con sus... Mira, claro. No, a plus, claro que sí. Cada uno con sus características, sus poderes y sus... Sus más y sus menos, ¿no? Y es muy interesante desbloquear el máximo posible. De hecho, podemos repetir los niveles y hacer tiempos muchísimo mejores utilizando otros personajes. Que eso está muy bien. Este juego es arcade en estado puro. Sin ir más lejos. ¡Eh! Espérate, espérate. Bueno, primero voy a coger mi vendaje. ¡Oh, oh, oh! Vale. ¡Me caí! ¿Cómo cojo eso? ¡Oh, oh! Esto me va a contar cogerlo, ¿eh? Parece que está ahí tontamente, pero no... Pero no es nada inocente, ¿eh? A ver si puede ser. Quiero coger el vendaje y luego ya, si Dios quiere... ¡Ah, vendaje mío! ¿Cómo coño voy a coger eso? Creo que estoy rompiendo demasiado el ladrillo. Tengo que tocar lo menos posible. Para romper lo menos posible. ¡Oh! Ya estamos muertos. Lo he roto todo. Y... Intentamos no pisar. Y... Ya lo hemos cagado, ¿eh? Ya ves. A ver. ¡Pum, pum! ¡Oh! Otra vez lo he hecho. Sin querer. Bueno, podríamos haberlo hecho... ¡Ah! Por la izquierda. Vale. Creo que ya sé cómo se coge eso. Creo que ya sé cómo se coge eso. Vamos intentando. Podemos subir solo por una de las paredes. Así que... Joder, no me jodas. ¡Oh! Lo he cogido, pero con demasiado íntegro. ¡Vamos para allá, amigo! Venga, vamos. Vamos para allá. No me jodas. No me jodas. No me jodas. Sí me jodas. Sí me jodas. Bueno, me he emperrado en coger esa tiritas. ¡Me cago en la tirita! ¡No! 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 No está haciendo nada fácil, ¿eh? No me jodas, ¿eh? No me jodas. No me esperaba yo. La tiritas se tiene que ser mía. Bueno, bueno. Está siendo desastroso. En este juego no hay que tener ningún miedo a morir. Porque esto es parte del juego. Además, cuando acabemos un nivel vamos a reírnos mucho. Porque vamos a ver una repetición de todas nuestras muertes y... Y, bueno, todos nuestros intentos a la vez. Todos a la vez. Es maravilloso ver eso. Es poesía. En movimiento. Vamos intentando. Mira, vamos arriba ya. Y ya tenemos... ¡Joder! La puta venda. Ahora ya directamente vamos a volver a jugar el nivel. Pero para hacerlo en un buen tiempo. La venda, que es lo que importaba. Y... ¡Joder! Una blusa. Claro que sí. ¡Joder! Conseguir las vendas a veces se va... Se va a convertir en una tarea un poco jodida. Jodida, jodida. ¿Qué está pasando? Ah, vale. Yo estaba mirando arriba. Vamos por aquí. No parece difícil este nivel, ¿no? Sí, pero no a plus. No a plus. Yo quiero a plus. Volver a jugar el nivel. Así. Es lo que tiene que hacer las cosas muy rápido. Pero hay que hacerlo así. Dame una plus. Ahí, gracias. Gracias. Así es. Venga, siguiente nivel. Siguiente nivel. Estos son paredes. ¡Hostia! Mira lo que tenemos aquí. ¡Fuego! Venga, vamos por aquí. Aquí. Me he cargado todo. Así que ahora va a ser divertidísimo. ¡Uy! Venga, yo tengo que coger la tirita. Los controles del juego son muy buenos, la verdad. Muy buenos. Muchas veces al principio el personaje, como veis, cae desde arriba, ¿no? Y muchas veces si le das a saltar directamente en cuanto cae, tarda una milésima en reaccionar. ¿Ves? Si le das un poquito antes de tiempo, como ahora, ahora mismo yo le estoy dando a saltar. Le caigo porque no le da tiempo a responder. ¡Joder! No, en serio, ¿eh? Ya se está poniendo muy pesado esto. No me jodas. Salto, salto, salto. Venga, salto. Joder, esto es muy difícil. Muy precisa. No falta precisión. Un pequeño salto. Venga, a ver si podemos subir. Coño, que vaya tela. ¡Venga, directamente! ¡Ah! Vamos, ya tenemos otra tirita. Pero tenemos que hacer un A+. Ya sabéis cómo funciona esto. Volver a jugar nivel. Me cago en la leche. Bueno, no lo he dicho hoy. El juego no es gratis, ¿eh? No os creáis. De hecho, es un juego muy vendido. Este juego ha vendido un montón. A la gente le encanta este juego. Están enamorados. Y de hecho, sale una secuela. Por dentro de muy poquito. Super Meat Boy Forever. Por supuesto. Me voy a pillar. Por supuesto. Así que, ya sabéis, no es gratis, ¿eh? Así que... Ya, bueno, ahora qué coño. Mira, podríamos intentar colarnos por ahí directamente, ¿eh? Soy un poco iluso, lo sé, pero se puede intentar. Yo creo que se puede. No sé por qué, pero se podrá. Estoy haciendo el toque aquí. Bueno, qué coño, vamos a ver acá. Aquí, de todas formas, por lo que veo, nosotros no estamos teniendo ninguna. Madre mía, mira, se puede saltar del tirón. Sin parar por ninguna parte. Lo que pasa es que hay que calcular muy bien cuando aterrices, digamos. Una plus ha sido... A mí me parece muy lento, pero bueno, ya luego. Más adelante, pues, iremos mejorando los tiempos. Bueno, no creo que lo haga, la verdad. Porque ya lo hice en la Xbox. Y me tendría que apetecer. Tendría que picarme con algún amigo o algo así. Mira, ahí tenemos otra tirita. Hay que coger. Pícamelo. Para mí. Nivel completado, pero sin A+. Ahora toca volver a jugar el nivel y hacerlo. Sin objetivitas, ni otra. Vamos para allá. No, hombre. Ya hemos perdido un juego de tiempo. Oye, mire, mire, se puede hacer súper rápido. El A+. No ha estado mal, no ha estado mal. Siguiente nivel. Black Mountain. Verás que es fácil, parece, ¿no? Contará a lo mejor un par de intentos, pero es fácil. Y ese salto del final no ha tenido ningún sentido. Y ha sido contraproducente para mí. Venga. Corre. Dice ya. A+. A+. En el siguiente mapa. ¿Qué pasa? ¡Oh! Hostia, las sierras. Las sierras son una puntada. Pero bueno, hay que esquivar. No pasa esto por aquí. Esquivar. Es nuestro trabajo en la vida. Esquivar y perder el menos tiempo posible. ¡Pum! Otro A+. Claro que sí. Bueno, os podéis imaginar que más adelante vamos a encontrarnos con unos niveles absolutamente demenciales. A nivel de una dificultad locura. Van a requerir una precisión que flipa. Y eso es precisamente cuando el juego se puede hacer. Exacto. Tenemos niveles que van a parecer imposibles de superar. Pero luego no son imposibles de superar. Porque se pueden superar siempre. Y cuando te lo superas además eres un tío feliz. Que eso es lo primordial. La felicidad que te da este juego cuando consigues pasar tu nivel. Vete yo por aquí sin perder tiempo. ¡Pum! ¡A plus! ¡A plus! Venga, volver a jugar nivel. No. Siguiente nivel. ¡Ah! Una sierra que gira. Aquí tenemos un montón de mierda. Aquí. ¡Hostias! ¡Madre mía que suerte he tenido! ¡A plus! Otra vez. Venga, siguiente nivel. Venga, vamos a comer campeón. ¡Oh! Muy bien. ¡Yi! ¡Uy! No hemos conseguido a plus. Pues entonces lo siento porque yo te refiero aquí en el nivel. Sin lugar a dudas. Venga, vamos a saltar a lo loco. ¡Uy! ¡Mire, mire! ¡Qué fácil creo que va a ser! Creo que va a ser fácil. ¡Hostias! ¡Vaya tele! ¡Muy lupante! Desde aquí. ¡Hostias! Voy a calcular bien. El salto es que es completamente, digamos, personalizable. O sea, tú... ¡Uy! Tenemos una tirita ahí abajo en un sitio super chungo. Y ya sabéis cómo soy yo. Soy un cabezón. Me va a costar trabajo esto, ¿eh? Pero vamos a ello. ¡Hostia, mire! Se puede saltar directamente aquí, joder. Pasarte a este nivel es muy sencillo, es lo que veo. En realidad. Bueno, esto de ahora es una movida. Es una movida, pero vamos a hacerlo. ¡Ah! Vamos a saltar directamente, joder. A ver si me toca suelo, cabrón. Antes. Vamos a intentar hacerlo a lo bestia. ¡Oh! ¡Ah! ¡Qué difícil! Muy bien, vamos a intentar hacerlo poniendo la tirita. Joder, que quiero saltar directamente para la derecha. Y no hay manera. Venga, aquí, rápido, rápido, rápido. ¡Me cago en la puta! ¡Deslízate, amigo! ¡Deslízate! ¡Super Meat Boy! ¡Deslízate, cabrón! A ver. ¡Deslízate, cabrón! ¡Joder, que te deslíces, hombre! ¡Que te deslíces! No hay forma. ¡No hay forma! Venga. Esto me va a llevar unos cuantos intentos, evidentemente. ¡Oh! Mira, mira. Ahí más o menos lo he hecho. Pero he calculado mal. A ver, tenemos que hacerlo cuando esa mía la esté subiendo. ¿O no? A ver si puede ser. Yo tengo que no fallar. Y encima, no llevarme la sierra esa. Joder, esto. Ya lo he intentado pese, ¿eh? De este, ¿no? Otra vez me lo he comido completamente. De una manera horrorosa. Demasiadas cosas para preocuparse, ¿verdad? No me seas cabrón. Nada, imposible. Me cago. ¡Nuestra muchísima madre! Son demasiados factores. ¡Ah! ¡Uy! Vamos para allá. A ver si esto es. ¡Me cago en la leche! De verdad que se está poniendo complicado. A ver. Pero yo quiero coger todas las chiquitas. Luego a lo mejor te sale un personaje con el que hacer esto. Es un juego de niños. Pero ahora mismo me ha tocado. Vamos a intentar hacerlo saltando y ya está. ¡Uy! Casi. Casi, venga. Nada, que no hay forma, macho. Que no hay forma. Mira que me he deslizado. Seguro que se puede hacer todo del tirón. Y hay que esperar un segundo. Lo sé. Lo sé. Vamos, Super Meat Boy. No me defraudes ahora. No me defraudes. Ya lo has hecho antes. Ya lo has hecho antes, cabrón. Y te has estrellado contra la sierra. Solo lo he hecho dos veces, la verdad. ¡Oh! Mira, 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 mira. Vale. Vamos para allá, vamos para allá. Que no se diga. Que no se diga. Estamos mejor. A ver, sería cuando eche la cosa más o menos. Ahí, ¿no? Sí. Es que claro, no tenemos más remedio que hacerlo cuando... Prepararnos aquí al borde. Y hacerlo aquí ahora. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No puedo! ¡No puedo hacerlo! Vamos a ponerlo aquí a la requinita. Venga, me cago en la leche. O sea, en serio, ya se está poniendo un poco pesado. Madre mía, ya lo que faltaba, morir ahí. Nada, lo intento saltando, deslizándome, dejándome caer. De todas las formas que me está costando la vida. Vamos aquí al borde. Y de aquí... ¿Me cago en la leche? ¿En serio? Y es que me parece increíble que lo haya conseguido ni siquiera. Madre mía, no me cuesta la vida, ¿eh? No sé cómo deslizarme. De todas formas, es chungo, ¿eh? Estoy viendo que aunque lo consiga, aunque me deslice, me voy a comer la sierra. Haciéndolo cuando lo estoy haciendo yo. Uf, esto va a costarme, ¿eh? Madre mía, ahí la había tenido ya. Lo he hecho saltando ahora, ¿eh? Curiosamente. Yo creo que lo estoy haciendo todo el rato, con el turbo pulsado. Y eso es lo que no está siendo muy buena idea, parece. Bueno, Super Meat Boy, me cago en la leche. Mira, mira tú qué manera de atajarme ya en un nivel. Y todo porque quiero la tirita, con todo mi corazón. ¡Ay, que lo vamos a conseguir! No me lo creo, no me lo creo. Ya me creía que estaba hecho. Ya me creía que estaba hecho. Vamos apurados, ahí, como un campeón, ¿eh? No lo hemos conseguido dos veces, si ya es buena señal, ¿eh? No te cago en la puta, de verdad, ¿eh? Que no se ve a caer, joder. Otra vez la había conseguido, pero me como la sierra. ¿Cómo coño lo he hecho antes? En serio. Uy, 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 uy. Tres veces seguía y las tres veces me he comido la sierra. La otra estaba hecha ya. Es lo que más coraje me da, es que ya estaba hecha. Ya solo había que esperar a que girara la sierra y ya está. Bueno, está claro que ese no es el momento. Vamos a tener que hacerlo cuando esté la sierra un poquito más en otra parte, ¿no? Vamos por aquí, por ejemplo. Ahí. ¡Me cago en la puta! Este juego es perfecto para rasquear, os podéis imaginar, ¿verdad? Me puedo coger unos cabreos yo con esto. Muy, muy importante, muy importante. ¡Oh, Dios! ¡Desquiciante, desquiciante! De verdad. Te puedes sacar de tus cabales, el juego. Y poder destrozar un mando contra las paredes. ¡No, no, 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 no! Vale, vale. Enloquezco un poco ya, lo siento, pero... No estáis muy acostumbrados a verme enloqueciendo, pero este juego te vuelve loco. Te vuelve loco. Venga, vamos a ver, que no quiero... Quiero conseguirlo, en serio, quiero conseguirlo. Ya es una cosa ya personal. Ya tengo que acabar el vídeo, ya llevamos 21 minutos. Ya hemos enseñado el juego, más o menos, ya sabéis cómo va. Y ya es suficiente. Pero ya estoy empeñado. ¡Dios, por favor! Pero si le he dado a saltar, ¿por qué no salta? En serio, ¿por qué no salta? ¿Por qué me haces esto? ¿Vale? ¡No, pero tío! ¿Por qué se cae el tío imbécil este? ¿What the fuck? No tiene gracia, no tiene gracia porque lo he hecho bien. Lo he hecho bien y no tengo por qué morir mil veces, joder. Venga, al final lo vamos a conseguir. Al final lo vamos a conseguir. Pero ahora no era, idiota. Bueno, ya más o menos sé cómo se hace. Lo que pasa es que el timing está siendo malísimo. Ahí más o menos sería. Y joder, joder. La madre que me parió, ya está. Bueno, ahora vamos a volver a jugar este nivel. Pero para pasárnoslo simplemente. Para hacerlo en el mejor tiempo posible. Así de fácil. Y se acabó, dejamos el vídeo por aquí. Ya sabéis, Pixel Action Week maravilloso. Ya solamente quedan dos juegos. Así que tendré que seleccionar dos muy representantes. Dos juegos que sean muy buenos. Para las personas que os gustan estos juegos. El Super Meat Boy es uno de los mejores. Si no el mejor arcade que ha salido en los últimos años. Es original. Es fantástico. Aunque utiliza mecánicas de juegos de toda la vida. Es muy original. Un diseño chulísimo. Y un ganador. Vaya, una maravilla. Así que nada, os recomiendo que si os sobra el dinerito. Si tenéis ganas de este juego. Pues que le echéis un ojo. Porque seguramente se podrá encontrar muy baratito. Por supuesto está en Steam. Está en Xbox. Está en un montón de plataformas. Es un juego bastante popular. Así que echadle un vistazo por ahí. Y bueno, si os mola ya sabéis. Pues nada, como siempre digo. Sed buenos. Y seguid vivos. Y nos vemos en este canal. Como siempre con mucho más contenido. Y ya sabéis. Mañana más Pixel Action Week. Un abrazo a todo el mundo. Y hasta luego. Bye.